En 2016, se presentaron 2.563 casos de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, lo que equivale a un daño a la hacienda pública de 95.25 mil millones de dólares de pesos 1. Esto representa 24 veces el presupuesto del Sistema Nacional Anticorrupción, o el presupuesto completo de la UNAM y de las Subsecretarías de Educación Básica, Media, y Superior de la Septiembre. Cada una de las dependencias en donde se llevaron a cabo estas posibles irregularidades se encuentran en el ranking de dependencias que más preocupan de arroba fuiste tu guión bajo MX, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que utilizando la información de la Auditoría Superior de la Federación identificaron a las 266 entidades de gobierno que tuvieron mayores irregularidades en el uso del dinero público en 2016. En el deshonroso primer lugar de este ranking se encuentra el gobierno de Chihuahua, que al adquirir deuda estatal no pudo comprobar 10.437 millones de dólares de pesos. Con ese dinero se hubiera podido financiar la modernización de una carretera que recorra una tercera parte de la frontera con Estados Unidos y además construir un puente internacional. 1. Ranking de las dependencias que nos preocupan Nota. Datos actualizados al 18 de julio de 2018. El resto de los resultados y la metodología se encuentra en fuiste tu.org El costo de los malos manejos de los recursos públicos es aún más indignante cuando notamos el impacto que tiene en la población más vulnerable. Por ejemplo, existen 1.329.4 millones de dólares de pesos. 2. Del FISNF, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que debieron haber sido utilizados para mejorar la calidad del agua potable, alcantarillado y drenaje en los municipios de mayor pobreza y resalgo social, pero cuyo uso no ha podido ser comprobado. En municipios como San Juan Chamula, donde 9 de cada 10 habitantes no tiene acceso a servicios básicos de la vivienda, el 90% de los recursos de este fondo se perdieron. Con tan solo una cuarta de estos recursos, Chamula hubiera tenido siete veces más inversión en agua potable que los destinados a este rubro en la ciudad de Guadalajara. Si queremos comenzar a resolver este problema debemos centrarnos en mejorar los mecanismos para adquirir deuda pública estatal y para ejecutar y distribuir las participaciones federales. El 46% del dinero que falta por comprobado en 2016 corresponde a estas áreas. Si lográramos evitar este tipo de irregularidades, se lograría aumentar el gasto público en 43.591 millones de dólares de pesos. Un primer paso para lograr este cambio es exigir algo muy sencillo, que estados y municipios utilicen una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de las participaciones, y que reporten su destino y resultado al Ejecutivo Federal. Asimismo se debe lograr que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, CPFF, se involucre, de forma obligatoria, en la distribución, determinación, liquidación y pago de las participaciones a municipios. Un segundo paso es un cambio legal, reformar al artículo. Un horror de la ley de adquisiciones que actualmente abre la puerta a que el sector público no aplique los procedimientos de contratación estipulados en la ley, siempre y cuando el proveedor, dependencia o entidad contratada, tenga capacidad suficiente para cubrir, sin contratar a un tercero para ello. Por lo menos, el 51% del monto total del contrato. Tan importante como estos primeros dos pasos es reconocer que existen muchas instituciones públicas que utilizan sus recursos con completo apego a la ley y sus recursos. En México existen funcionarios públicos de excelencia. De hecho, el mismo colectivo arroba fuiste tu guión bajo mx, hizo un ranking de dependencias que da gusto, mostró como 23 dependencias usaron 4.387 millones de dólares de pesos de recursos públicos sin incurrir en una sola irregularidad en 2016. Esto equivale al presupuesto total del Senado o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre las instituciones con buen uso de los recursos públicos destaca la Universidad Autónoma de Yucatán, que utilizó 1.671 millones de dólares de pesos sin irregularidades. Si no se hubiera utilizado bien este dinero, se hubiera dejado de proveer educación gratuita a casi 25.000 estudiantes de licenciatura y preparatoria de Yucatán. Nota, el resto de los resultados y la metodología se encuentran en fuiste tu punto org. Para conocer más sobre esta investigación de arroba fuiste tu guión bajo mx, visita www.fuiste tu punto mx. Sólo a través del estudio detallado de la información de la auditoria, podremos entender cómo las fallas en el uso de los recursos públicos debilitan los programas y políticas públicas del gobierno. 1. Estimaciones con base a obras realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2. Sólo se consideran pliegos dirigidos a municipios o delegaciones en 2016. Fuente, ASF, datos al 18 de julio de 2018. Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de UF Post México. Más noticias en MSN Adiós al turismo parlamentario. Nuevas reglas para los viajes de los senadores. La corrupción fue la causa principal en la derrota del PRI. Claudia Ruiz Maceu. Video de imagen radio. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Votaron por López Obrador. Sin imaginar cómo sería su gobierno. En opinión de Ángel Verdugo. Ángel Verdugo habla sobre cómo los mexicanos actúan de forma ilícita para su beneficio y las razones por las que el electorado otorgó su voto a López Obrador. Imagen radio. Opinión. Morena encabezó un fraude a la ley o no. René Delgado habló sobre el escándalo por el uso del fideicomiso para los damnificados del 19-S y las acusaciones de fraude contra Morena. Imagen radio no se detendrá reconstrucción por cambio de gobierno. César Cravioto. César Cravioto, el próximo al frente de la Comisión para la Reconstrucción en la Ciudad de México, refirió a las propuestas para reconstruir la capital mexicana. Imagen radio. La corrupción fue la causa principal en la derrota del PRI, Claudia Ruiz Maciá o la corrupción fue la causa principal en la derrota del PRI, Claudia Ruiz Maciá o Imagen radio. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente votaron por López Obrador. Sin imaginar cómo sería su gobierno. En opinión de Ángel Verdugo. Imagen radio 14.3 Opinión. Morena encabezó un fraude a la ley o no. Imagen radio 8.31 No se detendrá reconstrucción por cambio de gobierno. César Cravioto. Imagen radio 10.34 Ángel Verdugo. ¿Por qué votamos? ¿Por quién votamos? Imagen radio 12.10 Decentralización de septiembre se hará de forma gradual. Esteban Moctezuma. Imagen radio 9.31 Estamos listos para retomar renegociación del Ticán. Guajardo. Imagen radio 17.32 Pri llama a López Obrador para que no deshaga el. Enp. Imagen radio 8.22 Esfuerzos mal recompensados. Lectura recomendada. En opinión de Ángel Verdugo. Imagen radio 10.24 ¿Qué consecuencias tendría la desaparición de los pinos? Imagen radio 10.39 Habrá consecuencias por aceptar que Rusia interfirió en elecciones de EU. Imagen radio 8.53 José Luis Trueb indaga en los mitos democráticos. Te suma Imagen radio 33.2.55 Los partidos derrotados por Moreno en las elecciones. En opinión de René Delgado. Imagen radio 9.31 La corrupción fue la causa principal en la derrota del PRI. Claudia Ruiz Macio Imagen radio 8.29 El poder que le dan a López Obrador antes de asumir la presidencia. En opinión de Ángel Verdugo. Imagen radio 13.23 México está pasando por una de las peores etapas en su historia. En opinión de Francisco. Sea Imagen radio 10.33 ¿Cuál sería el sueldo de AMLO como presidente? Imagen radio 23.2 Siguiente.